Meditación de las 24 horas de la pasión de Jesús. Al meditar estas horas, sale un alma del purgatorio, o se salva un alma, por cada palabra que se menciona. Y los castigos se aminoran en cada ciudad que se medite las horas de la pasión. Decimo cuarta hora. Decimos, Señor, cúbreme con tu sangre preciosa, a mí, a mi familia, a mis registros y a las almas del purgatorio. Decimos, Jesús, ven en tu divina voluntad. María, ven en la divina voluntad. Invitamos a rezar con nosotros, a todos los santos, los ángeles y las almas del purgatorio, para quienes extendemos la divina voluntad en todos ellos. Ofrezco esta meditación de las horas de la pasión, en reparación de mis pecados y los de mis antepasados, por mis familiares y conocidos que están en el purgatorio, por las almas del purgatorio, por la liberación de mi país, de tu país, y por, dices tus intenciones personales. Oración inicial. Oh, Señor mío Jesucristo, postrada ante tu divina presencia, suplico a tu amorosísimo corazón que quieras admitirme a la dolorosa meditación de las veinticuatro horas en las que por nuestro amor quisiste padecer tanto en tu cuerpo adorable como en tu alma santísima. Hasta la muerte de cruz. Ah, dame tu ayuda, gracia, amor, profunda compasión y entendimiento de tus padecimientos. Mientras medito, ahora, la hora, dices la hora que vas a meditar, y por las que no puedo meditar, te ofrezco la voluntad que tengo de meditarlas, y quiero, en mi intención, meditarlas durante todas las horas en que estoy obligada a dedicarme a mis deberes o a dormir. Acepta, oh misericordioso Señor, mi amorosa intención, y haz que sea de provecho para mí y para muchos como si en efecto hiciera santamente todo lo que deseo practicar. Gracias te doy, oh Jesús, por llamarme a la unión contigo por medio de la oración y tomando tus pensamientos, tu lengua, tu corazón y fundiéndome toda en tu voluntad y en tu amor extiendo mis brazos para abrazarte y apoyando mi cabeza sobre tu corazón empiezo. Decimocuarta hora, de las seis a las siete de la mañana. Jesús de nuevo ante Calfaz y después es llevado a Pilatos. Dolorido Jesús mío, ya estás fuera de la prisión, estás tan agotado que vacilas a cada paso. Quiero ponerme a tu lado para sostenerte cuando vea que estás a punto de caer, pero veo que los soldados te presentan ante Calfaz y tú, oh mi Jesús, como sólo apareces en medio de ellos y si bien desfigurado envías luz por todas partes. Veo que Calfaz se regocija de gusto al verte tan malamente reducido y a los reflejos de tu luz se ciega más y en su furor te pregunta de nuevo. ¿Así que tú realmente eres el verdadero Hijo de Dios? Mateo 26, 63 Y tú, tú, amor mío, con una majestad suprema y con una gracia en tu decir, con tu acostumbrado acento dulce y conmovedor que rapta los corazones, respondes, sí, yo soy el verdadero Hijo de Dios. Mateo 26, 64 Y ellos, si bien sienten toda la fuerza de tu palabra sofocando todo sin querer saber más, con voz unánime gritan, es reo de muerte, es reo de muerte. Mateo 26, 66 Y Caifás confirma la sentencia de muerte y te envía a Pilatos. Y tú, condenado Jesús mío, aceptas esta sentencia con tanto amor y resignación que casi la arrebatas del inícuo pontífice y reparas todos los pecados hechos deliberadamente y con toda malicia y por aquellos que en vez de afligirse por el mal se alegran y exultan por el mismo pecado y esto los lleva a la ceguera y a sofocar cualquier luz y gracia en ellos. Vida mía, tus reparaciones y oraciones hacen eco en mi corazón y reparo y suplico junto contigo. Dulce amor mío, veo que los soldados, habiendo perdido la poca estima que les quedaba de ti, al verte sentenciado a muerte, te toman y agregan cuerdas y cadenas, te atan tan fuerte que casi que casi quitan el movimiento a tu divina persona y empujándote y arrastrándote te sacan del palacio de Caifás. Turbas del pueblo te esperan, pero ninguno para defenderte y tú, mi sol divino, sales en medio de ellos queriendo envolverlos a todos con tu luz y conforme das los primeros pasos, queriendo encerrar en los tuyos todos los pasos de las criaturas, ruegas y reparas por aquellos que dan sus primeros pasos y obran con fines malos, quién para vengarse, quién para matar, quién para traicionar, quién para robar y tantas otras cosas, oh, como todas estas culpas te hieren el corazón y para impedir tanto mal, ruegas, reparas y te ofreces todo tú mismo, pero mientras te sigo, veo que tú, mi sol Jesús, al momento de salir del palacio de Caifás, te encuentras con la bella María, nuestra dulce mamá, vuestras miradas se encuentran, se hieren y si bien quedáis aliviados al veros, también se agregan nuevos dolores, tú, al ver a la bella mamá traspasada, pálida y enlutada, y a la amada mamá al verte a ti sol divino, eclipsado por tantos oprobios, lloroso y envuelto en un manto de sangre, pero no podéis disfrutar mucho el intercambio de miradas y con el dolor de no poder deciros ni siquiera una palabra, vuestros corazones se dicen todo y fundidos el uno en el otro cesan de mirarse porque los soldados te empujan y así pisoteado y arrastrado llegas a Pilatos, mi Jesús, me uno a la traspasada mamá en seguirte para fundirme junto con ella en ti y dándome una mirada de amor, bendíceme. ofrecimiento después de cada hora amable Jesús mío, tú me has llamado en esta hora de tu pasión para hacerte compañía y yo he venido, me parecía oírte angustiado y doliente que horas reparas y sufres y con las palabras más conmovedoras y elocuentes suplicas la salvación de las almas he tratado de seguirte en todo ahora debiéndote dejar por mis acostumbradas ocupaciones siento el deber de decirte gracias y un te bendigo sí oh Jesús gracias te repito mil y mil veces y te bendigo por todo lo que has hecho y padecido por mí y por todos gracias y te bendigo por cada gota de sangre que has derramado por cada respiro por cada latido por cada paso palabra mirada amargura ofensa que has soportado en todo oh mi Jesús quiero ponerte un gracias y un te bendigo a mi Jesús haz que todo mi ser te envíe un flujo continuo de agradecimientos y bendiciones de manera que atraiga sobre mí y sobre todos el flujo de tus gracias y bendiciones a Jesús estrechame a tu corazón y con tus santísimas manos márcame todas las partículas de mi ser con tu te bendigo para hacer que no pueda salir de mí otra cosa que un himno continuo de agradecimiento hacia ti nuestros latidos se tocarán continuamente de manera que me darás vida amor y una estrecha inseparable unión contigo ah te ruego mi dulce Jesús que si ves que alguna vez estoy por dejarte tu latido se acelere más fuerte en el mío tus manos me estrechen más fuerte a tu corazón tus ojos me miren y me lancen saetas de fuego a fin de que sintiéndote rápidamente me deje atraer a la unión contigo a mi Jesús mantente en guardia para que no me aleje de ti y te suplico que estés siempre junto a mí y que me des tus santísimas manos para hacer junto conmigo lo que me conviene hacer mi Jesús ah dame el beso del divino amor abrázame y bendíceme yo te beso en tu dulcísimo corazón y me quedo en ti proclamamos que el mérito de haber meditado estas horas le corresponde a nuestro señor jesucristo y nosotros solamente somos sus instrumentos señor protégenos y cubrenos con tu sangre preciosa a nosotros nuestras familias y todo lo que amamos y lo relacionado con nosotros amén hasta aquí termina la meditación de esta hora vamos a hablar vamos a hablar de los beneficios para los que se quieran quedar cuando decimos registros es todo lo que tenga que ver con nosotros trabajo familia personas que conozcamos en un pasado presente y futuro todo lo que amamos todo lo que tenga que ver con nosotros dice Jesús son pocos los que piensan y meditan mi pasión y a los que meditan mi pasión les concedo el mayor número de gracias vale más una hora de meditación de mi pasión que flagelarse a sangre durante todo un año eso le reveló Jesús a sor Faustina los que meditan las horas de la pasión no les alcanzará la justicia del señor es muy importante diario meditar las horas de la pasión como tú puedas una diaria o más si puedes es fácil obtener la santidad meditando la pasión de Jesús si alguien es santo se hará más santo si alguien es imperfecto se volverá perfecto Jesús le ofreció a Luisa Picarreta como recompensa de haber escrito las horas de la pasión que por cada palabra que escribió le iba a dar un alma un beso y también le dijo que las personas que las hicieran que les iba a dar lo mismo Jesús dice cuánto quisiera que aunque fuera una sola alma por pueblo hiciera estas horas de la pasión me oiría a mí mismo en cada pueblo y mi justicia en estos pueblos quedaría en parte aplacada Jesús mismo ha prometido que la divina justicia detendría en parte sus divinos castigos o flagelos también el meditar las horas de la pasión enciende el alma de amor y gratitud produce la perfecta y verdadera contrición de los pecados o sea el arrepentimiento total también aleja del pecado porque el pecado no puede subsistir con esta santa meditación y si alguien se pone a meditar y es pecador se convertirá también mortifica las pasiones y purifica el espíritu infunde en las almas el don de ciencia y de sabiduría y da grandes deseos de perfección en las almas fortalece al alma en el sufrimiento podrá encontrar en estas horas la medicina el consuelo cada día va aumentando en el alma la gracia santificante o sea la presencia de dios y acelera la perfecta unión con dios dice san buenaventura quieres crecer en la virtud y en la gracia medita diariamente la pasión del redentor las horas las horas de la pasión ponen en circulación la sangre y las llagas y el amor y todo lo que Jesús hizo corre sobre todos y para salvar a todos también el meditar las horas de la pasión ilumina inflama al alma y le comunica el don de las lágrimas que es un don que es el de las ocho bienaventuras en la tierra pues el señor jesucristo dijo bienaventurados los que lloran otro gran provecho regalo que se obtiene al meditar diario la pasión de nuestro señor jesucristo es el de obtener toda gracia del eterno padre quiere decir que quien se familiarice con los misterios de la pasión de nuestro señor jesucristo adquiere el derecho de presentarse ante el divino padre y pedirle lo que quiera otra de las promesas que el señor le reveló a luisa picarreta el señor dice quien hace las horas de mi pasión siento que me sacan los clavos se pulverizan las espinas se endulzan las llagas y se quitan los salivazos y cambia en bien el mal que me hacen los demás también dice que quien hace estas horas de la pasión el alma toma sus pensamientos las reparaciones las oraciones los deseos los afectos y sus más íntimas fibras y las hace suyas y se eleva entre el cielo y la tierra y hace el mismo oficio de Jesús ayuda a Jesús a reparar por todos dice Jesús cada gota de sangre cada llaga oración palabra acción produjo una luz tal en la humanidad que embellece de una manera muy grande y al hacer las horas de la pasión se toma toda esa luz de la humanidad y se embellece a la semejanza de Dios Jesús dice que el mundo se ha desequilibrado totalmente porque no se medita en las horas de la pasión o la pasión de Jesús el mundo en las tinieblas no ha encontrado la luz de la pasión de Jesús pero nosotros al meditar las horas de la pasión volvemos a dar luz al mundo no hay alma que en el purgatorio no lleve el sello de las horas de la pasión y no hay alma que vuela al paraíso que no sea acompañada por estas horas de la pasión estas horas de la pasión hacen llover del cielo continuo rocío sobre la tierra en el purgatorio y hasta en el cielo las horas de la pasión son el orden del universo ponen en armonía el cielo con la tierra y se detienen para que no se destruya el mundo las horas de la pasión por cada palabra pensamiento compasión reparación y recuerdo de las penas se establecen nuevas comunicaciones de electricidad entre el alma y Jesús y por lo tanto el alma se va adornando de muchas bellezas cada vez que el alma piensa en la pasión y surge la sangre de Jesús y la inmunda y con sus llagas la sana Dios nos sana en todos los aspectos Dios los bendiga y la sangre y la sangre y la sangre y la sangre de la sangre se va a tener la sangre